La chica que te gusta te dio su número de teléfono y ahora piensas que por eso tú también le gustas, que ese gusto es recíproco. Quiero que sepas que no necesariamente es así. Lamentablemente no necesariamente es así porque muchas veces hay otras circunstancias que confluyen para que ella te dé el número de celular. Entre esas tantas circunstancias puede ser simplemente por cortesía o porque no sabe decir que no. Son realmente las circunstancias como que más repetitivas y es que ocurre que por cortesía muchas veces no ponen los límites y dicen bueno pues ya que más da, le daré mi número total. Una persona segura dice de mí dependerá si esto llega más o no llega más. Dar un número en sí no significa y no representa nada. Entonces tú estás de repente en la mitad de una conversación, estás con más gente y le dices a esta persona oye dame tu número para seguir en contacto y entonces aunque a ella no le gustes, no le atraigas, no le caigas así súper fenomenal, aunque ella no esté pensando un futuro romántico contigo, aunque no piense que eres guapo, no interesa. Ella te va a decir, claro, ¿por qué no? O a lo mejor te va a decir, claro, apunta porque le caíste bien pero no tiene nada que ver con un tema romántico o sentimental. Simplemente los seres humanos, hombres y mujeres, intercambiamos información con otros hombres, con otras mujeres, ¿no? Y no tiene nada que ver necesariamente con algo romántico. Ahora bien, a veces también es porque una persona no sabe decir que no. Bueno, más allá de si le caíste bien o no le caíste bien, las circunstancias hacen que tú le pides el número y ella no sabe cómo decirte, disculpa, pero no te lo quiero dar o no te lo puedo dar. Y entonces te lo da. Y es que sí, muchas mujeres sienten y saben que tú estás detrás del número por algo más, porque tu energía es tan fuerte que hace saber de una que vas a eso, que te interesa como algo más. Y no tiene nada de malo, al contrario, es algo bueno, que tú dejes desde el principio en claro que esa persona te gusta, que tú quieres algo más con esa persona. Créeme que eso es fabuloso y extraordinario. La persona, en este caso la mujer, que es la que recibe esa información, lo sabe y lo tiene claro desde el comienzo. Esto te va a evitar muchas cosas, pero así como lo sabe y lo tiene claro desde el comienzo, también le permite, no es cierto, decidir y decir, pero a mí no me cae bien, yo no quiero nada con esta persona. O no me gusta, o no me atrae, a mí me gustan morenos y él es súper blanco, o a mí me gustan, no sé, castaños y él es pelirrojo. Entonces, pero no sabe decir que no. Y en vez de decirte, disculpa, creo que en este momento no te lo voy a dar o lo que sea, te da su número de teléfono. Entonces, el que tú digas, pero me dio su número, Carly, me pudo haber dicho que no, yo le hubiese dicho, no importa aquí lo que tú hubieses hecho, lo que pasaron en tus experiencias pasadas, es que siempre que una chica me da su número es porque le gusta o le interesa. No interesa, en este caso. No necesariamente dar el número significa que le gustas. Tenlo claro y tenlo en mente. El conseguir el número, el conseguir la información de contacto, sí es un plus, sí es un algo bueno porque te va a permitir estar en contacto con ella. Pero cuando quieras contactarla, no lo hagas desde ese punto de, me dio su número y entonces le gusto y ya sabe a qué vamos. No, hazlo desde el punto de, me dio su número, qué bueno, voy a tratar de conectar con ella a ver si a lo mejor le atraigo, nos gustamos, podemos salir. Pero con esto no te digo que pierdas la seguridad en ti. Simplemente te digo de que tampoco te excedas en seguridad porque a lo mejor te dio el número solo por cortesía o porque no sabía decir que no. Así que suscríbete al canal si aún no lo has hecho, regálame un me gusta y comparte este video con tus amigos. Los quiero mucho, arculitas.